Este miércoles se cumple un año desde que Joe Biden y Donald Trump se enfrentaron en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. La incertidumbre se mantuvo durante varios días, pero finalmente fue el candidato demócrata el que se alzó con la victoria. Un año después, y a nueve meses vista desde que Biden juró el cargo, es evidente al mirar las encuestas que muchos votantes tienen sentimientos enfrentados sobre su decisión. Pero si es que no has hecho una mierda. Hombre, Brooklyn, ¿qué pasa? No has sido todo lo progresista que hubieras querido, ¿eh? ¿Progresista? Biden es un maldito comunista que solo está ahí para hacerle la cama a la vicepresidenta Kamala Harris. Vaya, Elijah, no sabía que eras de los que pensaba que había una presidencia en la sombra. Creo que mejor si escuchamos a un votante independiente algo más moderado como Guy. ¿Eh? Hola, Guy. ¿Qué tal, Biden? ¿Eh? Que te están hablando, tronco. Esto es lo que hace el socialismo. Deja a la gente tarada por completo. Bueno, vale, ya. Callaos. Porque de eso voy a hablar hoy. De por qué Biden se ha convertido tan rápido en un presidente impopular y que nos dice eso sobre lo que cabe esperar del resto de su mandato con unas elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para explicar por qué estoy haciendo este vídeo, lo mejor es ir directos a la media de encuestas que recopila FiveThirtyEight. Según el modelo de la cabecera, la popularidad de Biden está en mínimos históricos desde hace semanas, con un 50% de los estadounidenses que desaprueba su trabajo y casi un 43% que lo aprueba. La popularidad de Biden es similar a la de otros presidentes estadounidenses que llegaron al poder después de la Segunda Guerra Mundial. Mira los casos de Harry Truman, Dwight Eisenhower, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama o el propio Trump. Todos ellos vieron descensos de su popularidad en los primeros tramos de sus presidencias, aunque desde Clinton es más difícil que un presidente logre una aprobación superior al 60%. Bush hijo, el único ejemplo de lo contrario, solo logró un repunte semejante por el llamado efecto alrededor de la bandera a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Este contexto es importante para entender mejor que el periodo de luna de miel del que gozan todos los presidentes siempre suele acabarse después del primer verano. Es decir, inauguración en enero, todos mazo felices y de repente... Y luego una maldita mierda pinchan un palo. A ver, ¿tú por qué estás tan enfadado, Brooklyn? Pues ya me dirás, el anciano este venía con promesas de que se lucha contra el cambio climático, que se inversión en infraestructura humana y nada. Brooklyn de lo que habla es del estancamiento en Washington DC para pasar paquetes legislativos a la altura de las promesas que Biden hizo en campaña. Los votantes de la izquierda sabían que Biden nunca iba a estar a la altura de Bernie Sanders, un autodenominado socialista que prometía traer la sanidad universal a Estados Unidos. Pero quizás sí esperaban algunas concesiones, especialmente si Biden quería que acudieran en masa a las urnas tal y como muchos hicieron en las elecciones del año pasado. Y no, Biden está siendo incapaz de sacar adelante dos paquetes de inversión en infraestructura y gasto social. Bueno, es que para lo que van a terminar aprobando, que se lo ahorren. Claro, la preocupación de muchos votantes progresistas es que Biden y los demócratas están descartando, recortando y limitando muchas de las promesas que hicieron en el pasado. No invertirán tanto en lucha contra el cambio climático, pese a que era una de las banderas de la campaña de Biden. No incluirán la baja familia remunerada, pese a que Estados Unidos es uno de los pocos países del primer mundo que todavía no la tienen. No incluirán dos años gratuitos de universidad comunitaria, pese a que los estudiantes son un pilar indispensable del voto demócrata en muchos estados. Y la provisión que les habría permitido negociar con las grandes farmacéuticas los precios de los medicamentos, siempre desorbitados en este país, han acabado limitándola a solo unos pocos medicamentos, pese a que el electorado apoya una medida con ese cometido desde hace años. Bueno, bueno, y te olvidas de que ni siquiera se han planteado proponer un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora. Ni una reforma policial en condiciones después de las movidas que vimos en las calles el año pasado. Ni una reforma electoral que haga más fácil ir a votar, que parece mentira que esto siga pasando en este país. Cabe decir que Biden en absoluto lo tiene fácil para sacar tantas iniciativas legislativas adelante con las breves mayorías demócratas con las que cuentan el Capitolio. Pero su carrera se basó en traer algo de competencia al Capitolio, de encontrar acuerdos. Sí, y de traer tranquilidad. Y en menudo lío nos metió en agosto con lo de Afganistán. Con Afganistán tengo sentimientos enfrentados porque es evidente que fue un momento crucial en este primer tramo de la presidencia de Biden. Al mismo tiempo, llevo consumiendo noticias los suficientes años en Estados Unidos como para saber que los problemas de lugares como Afganistán se olvidan con rapidez. Desde la era Trump, e incluso vistas las tendencias que se arrastraban desde hace años, los ciclos de noticias se han hecho cada vez más breves e intensos, sin demasiado tiempo para que nada coja el suficiente peso. ¿Afga-what? Además, la popularidad de Biden ya se estaba resintiendo cuando los talibanes tomaron Kabul el pasado agosto. Si acaso, la salida de Afganistán solo aceleró la caída. Es decir, que Afganistán puede interpretarse más bien como un detonante del, vale, tenía razón, Biden es un incompetente y esto era lo que necesitaba para confirmarlo. ¿O Afganistán? O a su vez, el momento en el que muchos votantes se dieron cuenta de que con Biden también se podía vivir con la intranquilidad que reinó durante la era Trump. Ahí está la crisis fronteriza en Texas, donde la Casa Blanca se está llevando críticas desde la izquierda. Pues ya me dirás que a cientos de haitianos los enviaron de vuelta a su país, pese a que algunos llevan sin pisar la isla desde hace años. Y desde la derecha. Es que por cifras mucho menores de traspasos ilegales se le montó un buen pollo a Trump, no me jodas. Y tampoco es como que Biden haya propuesto reformas migratorias que planteen soluciones ni para unos ni para otros. De escándalo en escándalo y tiro porque me toca. Solo así se explica mejor por qué la popularidad del presidente ha seguido cayendo y no tiene visos cercanos de remontar. Ya, claro. Y entonces la economía ahora resulta que no tiene ningún valor. No, ciertamente lo tiene. Y sin duda los votantes están culpando a Biden por las ansiedades económicas del momento. Según encuesta de CBS News y YouGov, la popularidad de Biden va casi en perfecto unísono con su aprobación en la gestión económica del país. Y según la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor ha caído de forma notable en los últimos seis meses hasta situarse en un punto inferior al mes anterior a que Trump abandonara la Casa Blanca. Pero ¿cómo no va a caer? Si está la gasolina por las nubes, que cada vez que me acerco al súper me dejan la cartera tiritando. Pues transporte público, Elijah. Perdón, ¿transporte qué? Nada, hijo. Tampoco te preocupes. No es como si lo fueras a tener en Texas. Bueno, pero sí. La inflación es desde hace semanas una de las mayores preocupaciones de los votantes, con un 53% de ellos diciendo que estaban extremadamente preocupados por la inflación según encuesta reciente de Fox News. Un 47% de votantes cree que habrá una recesión el año que viene, según encuesta de CNBC. Y solo un 31% creen que es un buen momento para invertir en acciones. Esas sensaciones son especialmente malas entre votantes independientes, los que más está perdiendo Biden estos días. ¿Eh, Gai? Eh, ¿what? Tu macho, producción, buscadme a un votante independiente que tenga algún argumento. Inflación, sí. Mala, 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 mala. Los latinos también están cada vez más desencantados con Biden en materia económica y de inmigración, con caídas pronunciadas en la aprobación de Biden en esos dos temas. Tampoco ayuda que las empresas estén teniendo dificultades para encontrar empleados o que la cadena de suministro siga en crisis. A más cueste traer productos y a más dinero haga falta para contratar trabajadores, más subirán los precios. Y esas carencias también generan incertidumbre. La misma encuesta de CNBC descubrió que un 60% de votantes está teniendo problemas para encontrar productos o alimentos que antes veían sin problemas en las tiendas. Y un 66% ha notado la escasez de mano de obra con tiendas que cierran en días en los que normalmente estarían abiertas. No trabajo, no puedo. Algunos de estos problemas no incumben directamente a Biden. Al fin y al cabo, hay un límite en lo mucho que puede hacer desde la Casa Blanca para paliar los problemas de la cadena de suministro. Y tampoco es como que pueda hacer mucho más para que los estadounidenses se vacunen. Pues son los republicanos los que más están haciendo por pregonar narrativas de libertad a no ponerse la vacuna y libertad a no llevar mascarilla. Ya estás intentando salvarle los muebles al viejete dormilón, ¿eh? En otra cosa, no. Pero en lo del COVID hay que ser justos, Elayya. Tú al menos te has vacunado. Eh... Un momento, te has vacunado, ¿no? Que para algo estás en plato rodando con nosotros. Ah, sí, el certificado, aquí está. Mira, firma por el doctor. La madre que te parió, Elayya. Tira pa' casa, por favor. El caso. Los estadounidenses pusieron a Biden en la Casa Blanca para pasar página en la era del coronavirus. Y eso no es lo que se está viendo en las calles cuando todavía mueren más de 1.200 personas por COVID-19 cada día. La variante Delta ha causado estragos en muchas partes de Estados Unidos. Especialmente en las regiones con menos personas vacunadas. Así que ahora solo cabe ver si los mandatos de vacunación, la vacunación de niños y adolescentes y las dosis de refuerzo ponen finiquito a la pandemia. Al menos para el medio plazo. Porque Biden lo necesita más que nunca. Y si no, que se lo digan a Terry McAuliffe, el candidato demócrata que perdió este martes las elecciones a gobernador en Virginia, pese a que era claro favorito desde hace meses. Los resultados allí han sido, a todas luces, un desastre azul propinado en parte por la baja popularidad de Biden. El primer paso del presidente para mejorar a partir de aquí está en los paquetes legislativos que sus compañeros siguen negociando en Washington DC. Aunque tampoco está claro que eso vaya a ayudar mucho si no saben construir un buen mensaje a su alrededor. Y menos tras ver lo mal que se les han dado las elecciones de esta semana. Especialmente en las guerras culturales que siguen perdiendo en la batalla mediática constante en la que está sumida este país. Pero eso lo dejamos para otro día. Hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech. Nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego. ¡Gracias!